Muy buenos días. De nuevo, un gran placer tenerlos por aquí en la cátedra Moles-Caubet, como todos los primeros miércoles de mes, en el espacio del Instituto de Derecho Público. Comentamos ahorita con el ponente de hoy que de verdad ha sido, la pandemia tiene efectos horrorosos, pero también tiene algunos, digamos, subproductos positivos, como es justamente este placer de poder tener aquí, por una vez al mes, a un ponente que nos va a hablar de un tema que, como él me decía hoy, a veces no tiene mucho tiempo de hablar, como pasa con el tema de la guerra entre los internacionalistas. Yo, mientras pensaba en la actividad de hoy, recordaba que desde que yo estudié internacional público, hace muchos años allá en la facultad, el tema fundamental era la solución pacífica de las controversias, eso era lo importante, o sea que las instituciones internacionales estaban allí justamente para resolver de manera pacífica las controversias que son inevitables, eso es inevitable, pues que entre países y sobre todo vecinos, a la fuerza, haya conflictos, pero lo esencial y la función del derecho debería ser justamente tratar de encontrar canales a través de los cuales resolver problemas y conflictos, sobre todo cuando son de tal gravedad como son los de la guerra justamente, ¿no? Bueno, nada, pues de nuevo, buenos días a ustedes, les doy la bienvenida a la cátedra Molesca Ubet, les recuerdo pues que Antonio Molesca Ubet siempre está presente aquí, antes lo estaba allá en el instituto, en la sala que lleva su nombre, que Juan Carlos tuvo oportunidad en una de sus venidas a Caracas de participar con nosotros ahí en la salita Molesca Ubet, que bueno, yo siento que sigue siendo su nombre y él el que está aquí, ¿no? A pesar de que la salita la tenemos allá en la facultad, solo que ahora gracias a la tecnología puede tener una trascendencia bastante mayor, ¿no? Hoy vamos a oír a hablar a Juan Carlos Sainz Borgo, que ya ha estado con nosotros en una anterior oportunidad, una oportunidad que tuvo mucho éxito, la gente comentó muy favorablemente, pues lo que allí se dijo y se discutió, y espero que también en el día de hoy sea lo mismo, él es una persona indicada para hablarnos de esto, ¿no? En primer lugar para estar en la cátedra Molesca Ubet, porque él es un usbista a carta a cabal, ahorita lo estábamos hablando, él no es de él nada más, sino de su familia, toda su familia, su hermana, su padre, su madre, de la UCB, y igual pasa conmigo, creo, ahora que me estoy dando cuenta. No había pensado en eso, ¿no? Pero es el caso, pues, ¿no? Juan Carlos es usbista y casi desde hace muchísimo tiempo es del Instituto de Derecho Público, él está ahorita de permiso, en otra actividad universitaria muy importante, en la Universidad para la Paz, oígase bien, la Universidad para la Paz de la ONU, pero él sigue siendo del Instituto, y colabora con nosotros con mucha frecuencia. Así que, por eso le agradezco particularmente, pues, que aparte algo de su tiempo allí donde lo tienen capturado, y nos dedica a nosotros un rato de su valioso tiempo, de su conocimiento, de su experiencia, de su parecer, pues, ¿no? Que le da esa larguísima trayectoria que ha tenido tanto en el mundo diplomático, aquí en nuestra Cancillería, él estuvo en la comisión aquella de Colombo-Venezolana, de consulta fronteriza, ¿no? Ha estado de consultor en organismos internacionales, como la CAF, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión, la Corporación Andina de Fomento, es decir, mucho en el ambiente diplomático internacional, pero también en el académico. Nuestra facultad de más estar de investigador en el instituto, ha sido profesor mucho tiempo, también fue coordinador académico de la facultad, estuvo en la escuela diplomática, la academia diplomática, es como se llama, ¿no? De tal manera que, y ahora está de decano en la Universidad de la ONU, de la Universidad para la Paz de la ONU. Así que es una persona que, indicada, pues, para tenerla hoy aquí, y nos va a hablar precisamente de ese tema tan... Ahorita lo estamos viendo porque es el tema de la prensa diaria, o sea, nos levantamos, y qué pasó en Ucrania, y qué le pasó a Kiev, y que lograron salir de la fábrica aquella, de Mariupol, o no, y los refugiados en Polonia, ¿cuántos son ahora? Eran 5 millones, ahora son 6, son 7, ¿cuántos son? Murió, caramba. Entonces, él nos va a hablar de eso, pero obviamente desde su perspectiva académica, inserta esto dentro de la problemática más general, de qué es la guerra, o sea, o cómo pensar que en el siglo XXI un conflicto entre vecinos se resuelva a través de los métodos violentos de la guerra que creíamos ya superados, al menos a nivel de esta magnitud, porque siempre hay una guerrita por aquí o por allá, y sigue estando el Yemen, y está Siria, y el otro, algunas civiles, otras entre vecinos, siempre están por allí, ¿no? Pero una guerra de esta magnitud que a veces ha amenazado casi de convertirse en una guerra más global. Entonces, bueno, vamos a ver qué buenas noticias nos puede tener Juan Carlos en el día de hoy. Te oímos entonces, Juan Carlos, por favor. Después podrán ustedes, perdonen un segundito, podrán ustedes formular preguntas si las quieren ir formulando por el chat, como no, con mucho gusto él después conversará más informalmente con nosotros. Así que te oímos, Juan Carlos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Como conversábamos antes de iniciar, la verdad es que esa idea de Gustavo, con todo el apoyo de Universitas, de crear este espacio virtual nos ha permitido reencontrarnos mucho en el instituto y con muchos amigos. Y aprovecho a saludar a muy queridos colegas. Veo ahí a Jorge Luis, veo a Antonio Silva, veo a Ángel Serpa, veo a Rafael Badell, veo un grupo de grandes amigos que María Alejandra Correa también la veo por allí. que está dormina, que ojalá pudiéramos encontrarnos en el instituto, pero ya que no se puede, pues al menos tenemos este espacio virtual donde podemos, donde podemos encontrarnos. Así que muchísimas gracias a Gustavo por su constancia en momentos tan duros como fueron las primeras épocas de la pandemia y el apoyo de Universitas de abrir este espacio. Gustavo me dijo, pero ¿por qué no hablamos de esto? A Gustavo le gustó la idea de las guerras en el siglo XXI. Yo quería un título menos ambicioso, pero Gustavo quería algo así como la guerra en el siglo XXI. Yo creo que como él mismo decía, está muy metido en el tema de la televisión, qué pasa, dónde salen, etc. Entonces le puse un título así que espero pueda acercarme a conversar. Mi idea es hablar unos 20 minutos, quizás un poco poner algunos lineamientos y abrir un poco para conversar, porque si decimos que estamos aquí entre amigos, pues la idea es poder mantener este diálogo entre amigos. Gustavo dice las guerras en el siglo XXI, pero Gustavo y yo y muchos de los que estamos en el espacio, al menos en el Zoom, estudiamos derecho en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, ya dos décadas del siglo XXI, pero estudiamos en el siglo XX. Y en el siglo XX vive una transformación fundamental de lo que es el uso de la guerra. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la aprobación de la Carta de la ONU en 1945, el uso de la guerra era una forma de solución de controversias perfectamente aceptada. De hecho, las primeras limitaciones al uso de la guerra se introducen con el Pacto de la Liga de las Naciones, es decir, al final de la Primera Guerra Mundial y con la firma de los pactos que se conocen como Brian Kellogg, que son un conjunto de tratados donde dice la guerra no se puede utilizar como una forma de solución de controversia. Hasta 1945 era perfectamente legal y aceptable. Usted no está haciendo, la negociación que tenemos no funciona, por lo tanto yo lo invado y se acabó el problema. Esto se acaba en 1945 y se declara como ilegal el uso de la guerra, no es una fórmula de solución de controversias y se mantiene que la única forma de aceptar o la única forma legal donde se acepta el uso de la fuerza es a través de la legítima defensa. Solo podemos hablar del uso de la fuerza en el siglo, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, para ser más claro, solo como legítima defensa. Y a partir de la aprobación de la Carta de la ONU, el único uso autorizado de la fuerza en el derecho internacional lo tiene la propia Organización de las Naciones Unidas a través de lo que se llaman las medidas colectivas de uso de la fuerza, que en términos generales y para uso de todos son los cascos azules. Este concepto es fundamental para entender todo lo que viene pasando desde el año 45 hasta ahora. Les voy a dar un solo ejemplo. Nadie acepta hoy por hoy que el uso de la fuerza sea legal, incluso en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo ahora. Y les pongo dos ejemplos. Uno, los territorios que el Estado de Israel ha conquistado con el uso de la fuerza a sus vecinos, bien sea Líbano, bien sea Siria, son lo que se llaman, o a Palestina misma, son lo que se llaman los territorios ocupados. Israel no los ha incorporado en ese territorio porque eso es ilegal. ¿Por qué? Porque obtuvo esos territorios a través del uso de la fuerza. Entonces se mantienen como territorios ocupados. Por eso cuando el expresidente Trump decía pero quítense ese cuento, está llamando eso territorio ocupado, incorpórenlo al Estado de Israel y yo mudo la capital para Jerusalén y dejen ese cuento de territorio ocupado, básicamente el expresidente Trump estaba golpeando las bases fundamentales de la coexistencia pacífica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en este tema que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, fíjense que nunca usa el gobierno ruso ni Putin ni el canciller Lavrov ni nadie que están en guerra, que están invadiendo, sino que en lo que fue la primera operación militar en el 2014 con Odessa, con toda esa zona de la península de Crimea y todo ese lado, lo que se está hablando es de autodeterminación de esa población y que están ayudando, pero nunca se usa la idea de conflicto porque es de plano ilegal. Ahora, ¿cómo ha evolucionado este concepto del siglo XX al siglo XXI? Del siglo XX dijimos estos dos, estos dos claros ejemplos o claros momentos final de la Primera Guerra Mundial con los pactos Brian Kellogg, aprobación de la Carta de la ONU en el 45, pero esto llega a un nivel muy superior con la creación de la Corte Penal Internacional y particularmente con la reforma del Estatuto de Roma que incluyó el crimen de agresión finalmente en el año 2010. Voy poco a poco porque a lo mejor para algunos de ustedes esto sonó como muy rápido y les explico. El Estatuto de Roma se aprobó en 1999 y se crea la Carta que establece de forma definitiva la Corte Penal Internacional, que pueden ver aquí una fotografía del nuevo edificio de la Corte Penal allí en Sheveningen, en la playa de La Haya. No, en ese, los cuatro crímenes que están establecidos en ese, en el Estatuto de Roma original firmado en 1999, menciona el crimen de agresión, pero no lo desarrolla. ¿Por qué no lo desarrolla? Porque el gobierno de los Estados Unidos, para aquella época, bajo la presidencia de Bill Clinton, pidió que no lo desarrollaran como una, para poder Estados Unidos ingresar a la Corte Penal Internacional. Entonces dijo, no definan agresión, yo, entonces, así puedo entrar yo a la Corte Penal Internacional y esto funciona. Y los estados le aceptaron la oferta a Bill Clinton, pero que nunca pudo firmar el Estatuto de Roma y el gobierno subsecuente de Bill Clinton, que fue la del señor George Bush Jr., retiró la firma que había puesto Bill Clinton del Estatuto de Roma. Entonces los países siguieron negociando y establecieron en la reforma que se hizo en el año 2010, la definitiva creación del tipo penal internacional que se llama agresión. Y que aquí lo coloqué en esta lámina y que me voy a permitir leer. Artículo 8 bis, crimen de agresión. A los efectos del presente estatuto, una persona, importante, acuérdense que la Corte Penal Internacional es de responsabilidad internacional penal individual. A los efectos del presente estatuto, una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala, constituye a una violación manifiesta de la Carta de la ONU. A los efectos del párrafo 1, por acto de agresión se entenderá el uso de la fuerza armada por un estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro estado o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU de conformidad con la resolución 3.3.14 de la Asamblea General de la ONU aprobada el 14 de diciembre del 74. Y a partir de allí comienza a nombrar las conductas que constituyen agresión. Entonces, durante el siglo, del paso del siglo XX al siglo XXI, no solamente se fortalece la idea de la prohibición del uso de la fuerza como fórmula de solución de controversias entre los estados, sino que en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI se criminaliza la agresión por parte de un jefe de estado que, aunque no dice el Estatuto de Roma aprobado ya en el siglo XXI, que es un jefe de estado, cuando dice una persona, pero que está en condiciones de controlar, entra, no entra en la división de que es el jefe de estado, porque entonces tendríamos que empezar quién es un dictador, quién no, si legalmente está en uso de la fuerza o no, etcétera. Pero lo claro es que se criminaliza a la persona que lleva adelante esta agresión contra otro estado. Eso digamos que sería en el tema de la regulación. Ahora, desde la perspectiva jurídica nuestra, estamos hablando de la guerra, pero ¿de qué estamos hablando? A ver, si uno pudiera representar representar la realidad, si eso fuera posible, representar la realidad jurídica de alguna manera, uno podría representar el mundo del derecho y la realidad en dos grandes grupos o en dos grandes situaciones. Cuando los países están en paz y cuando los países están en guerra. Cuando los países están en paz, evidentemente, lo que impera en esa sociedad, en ese estado, en ese estado de derecho en momentos de paz, son las leyes nacionales de ese estado, evidentemente encabezadas por la constitución y de allí hacia abajo, y todo el régimen de derechos humanos que ese estado ha aceptado o que existe en ese estado. Si se inicia el conflicto, aquí que en este gráfico lo he dividido con una flecha negra que atraviesa esa realidad, cuando comienza un conflicto, comienza una guerra, se inicia un derecho internacional especial que se llama el derecho internacional humanitario o como se denomina en términos más técnicos, el derecho internacional de los conflictos armados o DICA. Déjenme despachar rápidamente este tema. Esto se llamaba antes el derecho de la guerra, pero como en 1945 se prohibió la guerra como fórmula de solución de controversia, tener un derecho que se llamara el derecho de la guerra pero que estaba prohibido era una inconsistencia. Entonces se le llamó derecho internacional humanitario que fue un gran error porque mucha gente cuando habla del derecho internacional humanitario cree que estamos hablando de D.I.H., que estamos hablando de derechos humanos, perdón, y eso no tiene nada que ver con derechos humanos porque el D.I.H., que es el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados, es lo que regula el uso de la fuerza por parte del Estado en el momento en el cual se inician los conflictos. Este derecho internacional humanitario se tiene dos grandes divisiones que son el derecho internacional humanitario de los conflictos internacionales y el derecho internacional humanitario de los conflictos internos. Es decir, cuando hay un movimiento guerrillero, por ejemplo, o cuando hay un alzamiento dentro del Estado, eso se regula de una manera, pero si hay un conflicto internacional, se regula de otro. Pero lo que quiero aquí simbolizar y que aquí lo pueden ver en este gráfico que yo hice, digamos, las leyes nacionales están en rojo, los derechos humanos están en amarillo y en azul este derecho que está por encima de todos los derechos porque como derecho especial se aplica primero a todas las legislaciones previas. Entonces, esto es muy importante entender. Entonces alguien me va a preguntar ahora, o sea, eso deroga las leyes nacionales. No estoy diciendo que derogue las leyes nacionales. Lo que estoy diciendo es que como derecho especial se tiene que aplicar primero. Y les pongo un ejemplo. Un soldado ucraniano que mata a un soldado ruso en territorio ucraniano, si eso no constituye un crimen de guerra, es decir, si lo hizo en el medio de un enfrentamiento, eso no es una conducta penal, no es una conducta típica. ¿Por qué? Porque el soldado ucraniano tiene la obligación de dispararle al soldado ruso que está invadiendo su territorio y por lo tanto él no se va a ver castigado por esa conducta que él hizo que implica en la muerte de otro ser humano porque estamos aplicando derecho internacional humanitario y de ahí hacia abajo. ¿Ok? Simplemente para dejar esto como aclaratoria que el derecho de los conflictos armados es un derecho especial que se sobrepone a todo el derecho nacional de los estados y es una parte especial del derecho internacional que regula todo este funcionamiento. Esto sería en MICA. Ahora, ¿cómo funciona esto en el MAC? En lo MAC. Esto funciona de manera circular. ¿Por qué funciona de manera circular? Les explico. Cuando hay un conflicto armado, cuando se inicia un conflicto armado, desde el punto de vista político se activan los mecanismos al interior de la Organización de las Naciones Unidas. Estos mecanismos derivan en mecanismos jurisdiccionales que están en manos de la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya que pueden derivar en casos de responsabilidad penal internacional individual en la Corte Penal Internacional. La propia ONU a través de sus órganos cuasi jurisdiccionales puede abrir investigación para determinar responsabilidades y los sistemas de protección de derechos humanos de carácter regional también van a determinar responsabilidades de los estados. y esto va a ser remitido nuevamente a la Organización de las Naciones Unidas para que se pueda exigir la responsabilidad de los culpables y eso termina de forma circular y más bien en una espiral más que en circular porque eso va subiendo cada una de las de las sanciones que se dan. Mantengan este 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 gráfico este círculo acá en la mente porque vamos a volver a cada uno de ellos. el 22 de febrero las tropas rusas entran a el al territorio ucraniano y al día siguiente esa misma noche los Estados Unidos solicitan a el presidente del Consejo de Seguridad que se convoque a una reunión extraordinaria para ver el tema. ¿Quién presidía el Consejo de Seguridad? Rusia y el embajador ruso en acatamiento del derecho internacional tiene que aceptar esta reunión de emergencia para examinar su propia conducta porque es para examinar la propia violación del derecho internacional que él mismo que ese Estado que él representa lo está dando y se da perfectamente. Al día siguiente se reúne la 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 el Consejo de Seguridad se se va a hacer una 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 condena pero se utiliza el veto que tienen los países de los cinco países que ganaron la Segunda Guerra Mundial y se paraliza la toma de decisión esto luego evolucionará en otras áreas pero la Carta de la ONU permite que los países agrupados en organismos regionales puedan buscar soluciones a los casos si no lo hace la propia Asamblea General y esto nos permitió abrir una serie de mecanismos que vamos a revisar muy rápidamente entonces como decíamos los mecanismos políticos que están en la ONU están el Consejo de Seguridad que ya comentábamos cómo actuó el Consejo de Seguridad como ya mencioné no pudo obtener una decisión porque se usó el veto establecido en la propia Carta de la ONU y fue el caso a la Asamblea General en una en una en una resolución de el medio de la Guerra Fría que se aprobó en esa época que se decía que si el Consejo de Seguridad no aprobaba una decisión debía ir a la Asamblea General fue a la Asamblea General la Asamblea General se reunió y declaró que Rusia estaba cometiendo agresión y se le solicitó de inmediato que cesara la agresión eso fue por aplastante mayoría más de 130 países de los 190 que integran la carta votaron a favor un grupo importante se abstuvo Venezuela bajo el gobierno bolivariano que es el que está el gobierno de Maduro que es el que está en ejercicio de la representación ante la ONU no pudo votar porque debe muchos años de muchos años de las cuotas de la ONU entonces como se debe la plata de la ONU no pueden votar entonces Venezuela no pudo no pudo pronunciarse el Consejo de los Derechos Humanos decidió el Consejo de los Derechos Humanos que es un consejo cuya misión fundamental es vigilar por los derechos humanos expulsó a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos la Unión Europea y la OTAN como órganos regionales han venido trabajando un conjunto de sanciones que luego vamos a ver que son muy importantes y esto lo podríamos resumir en lo que son los mecanismos políticos sanciones contra el país expulsiones declaraciones todo lo político ¿se acuerdan? ese gráfico que hablaba luego los mecanismos cuasi jurisdiccionales aquí escribí cuasi jurídicos pero me equivoqué es cuasi jurisdiccionales ¿por qué son cuasi jurisdiccionales? porque son mecanismos que asemejan cuestiones jurisdiccionales tienen una investigación tienen evidencia recogen pruebas pero no pueden declarar la responsabilidad de ni del Estado ni de la persona pero produce importantes y produce importantes resultados que son muy valiosos para la determinación de la responsabilidad en otros mecanismos ya de carácter jurídico o jurisdiccional y son estos dos casos tanto ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya ojo la corte que está el caso de Venezuela y Guyana sin la máxima corte en el Reino de los Países Bajos y ante la propia Corte Penal Internacional que luego me voy a referir más en detalle pero veamos en las sanciones políticas un tema importantísimo y que ha sido muy 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 tratado y todo el mundo que el tema de las sanciones es un tema que a Gustavo además desde la perspectiva del derecho administrativo pero como decíamos Gustavo y yo antes de comenzar y de lo que habíamos hablado con Jorge Luis Suárez que también tuvo una conferencia sobre este tema del derecho administrativo global pasa del derecho internacional puro y entra en esta etapa del derecho del derecho administrativo global los organismos regionales decidieron imponerle sanciones a Rusia ok esas sanciones han sido importantísimas establecidas por cada país bajo el manto de los mandatos de los organismos regionales Japón la Unión Europea Alemania el Reino Unido Canadá es decir ha habido desde sanciones como la suspensión de el funcionamiento del gasoducto entre Alemania y Rusia el cierre de bancos la prohibición de importaciones congelación de activos prohibición de comercio con ese país y sanciones incluso de tipo personal como la prohibición de la entrada de de ciudadanos rusos a estos países esto es una una infografía de Infobae que es muy interesante nos da una visión general pero esta de AFP me gusta más porque es aún más detallada y nos permite ver temas mucho más claros por ejemplo congelación de los activos del Banco Central de Rusia en bancos extranjeros el retiro de bancos rusos del sistema SWIFT del sistema financiero cuando uno ya cuando uno tiene que hacer una transferencia o hacía una transferencia antes internacional y todavía se sigue pidiendo para transacciones grandes uno no usa CL como hoy por hoy todo el mundo está usando sino que básicamente se usa el mecanismo de SWIFT que es un número que tiene cada banco si usted no da el número SWIFT que no es el de su cuenta sino el del banco usted no puede hacer la transferencia bueno en estos en estas sanciones se prohibió se suspendió en una red de carácter privado como es la red SWIFT se suspendió a los a bancos rusos lo cual prohíbe la hacen la práctica imposible el comercio de estos países congelamiento de activos para el presidente Putin y lo que se ha dado llamar su círculo íntimo su círculo interno que son básicamente un conjunto de millonarios que están allí esto además de todo lo que significa el embargo de petróleo ruso el la no el no poder comerciar con Rusia que es grandísimo lo que significa este comercio con Rusia tanto de lo que Rusia compra como de lo que Rusia vende que significa millones y millones de dólares en sanciones en los dos lados porque es que las sanciones bien no le compro a no le compro a Rusia lo que Rusia me vende pero es que tampoco le voy a vender a Rusia lo que yo le estaba lo que yo le estaba dando esa 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 sanción va en las dos vías es decir yo no le compro yo no le vendo no le compro pero tampoco le puedo vender entonces salían en los primeros días en los puertos la cantidad de automóviles de lujo que iban por ejemplo de exportaciones para Rusia parados esperando entonces son sanciones muy muy importantes y que afectan a las dos partes en tanto en la ida como en la vuelta para que tengan una idea estaba revisando anoche cuando dábamos cuando preparaba un poco la presentación esto golpea en términos de gas el casi el 3% del producto interno bruto de Rusia el 1.2% del petróleo el 0.5% del producto interno bruto por exportación de maquinarias vehículos automotores servicios empezar una cosa gigantesca que significa un golpe muy duro para el aparato para el aparato productivo y para la economía en términos generales de Rusia pero quería comparar las sanciones en este cuadro que conseguí es una de las sanciones hasta el 9 de marzo tenemos 70 días de guerra esto era apenas al comienzo y eran apenas unas estadísticas del comienzo de la guerra tiene sanciones por acumulan acá por un 5.500 millones de dólares lo que podrían ser las sanciones convirtiéndose Rusia en el país más sancionado en este momento Irán en un conjunto de sanciones que vienen dados por resoluciones de la asamblea del consejo de seguridad 3.000 millones Siria como resultado del conflicto 2.000 millones Corea del Norte 2.000 millones y las sanciones aprobadas contra Venezuela que rondan los 600 millones luego tenemos Myanmar que fue a partir del golpe de estado que dieron los militares en Myanmar y Cuba que tiene un conjunto de sanciones que son las tradicionales del bloqueo de los Estados Unidos por 200 millones es decir las sanciones que tiene Venezuela en este momento o el gobierno bolivariano el gobierno de Maduro como lo quieran llamar vendrían a ser el equivalente como al 10% de lo que se le puso a Rusia entonces el tema de las sanciones es un tema muy muy importante respecto al a lo que se ha preparado en el derecho internacional para intentar frenar a lo que significa esta invasión ahora yéndonos a temas más más jurídicos vamos a lo que son los casos judiciales a raíz de la invasión del 22 de febrero hay dos casos abiertos ante las dos más importantes cortes internacionales uno ante la corte internacional de justicia de la Haya que fue una demanda interpuesta por Ucrania ante la corte porque recordemos que el gobierno ruso dijo que estaba entrando en Ucrania porque estaban cometiéndose genocidio entonces sobre esa base de la acusación de genocidio que estaba dando el el gobierno ruso contra el gobierno ucraniano el gobierno ucraniano demandó a Rusia y fue admitida la denuncia el caso ¿por qué? porque básicamente Rusia dijo ahí se está cometiendo genocidio y Ucrania dijo no aquí no se está cometiendo genocidio introdujo la demanda la demanda fue aceptada y Ucrania pidió unas medidas preliminares ante la corte que era la suspensión inmediata de las operaciones militares el la corte internacional de justicia de la Haya dio la aprobación de la de la de esas medidas provisionales porque a juicio como medidas precautelares el la corte internacional de justicia entendió que se estaba violando el derecho internacional y solicitó la suspensión inmediata de las operaciones militares evidentemente Rusia no ha hecho caso a esta orden de la corte internacional de justicia la corte penal internacional este es el caso de la corte internacional de justicia de la Haya que es la que juzga a los estados la que determina las responsabilidades de los estados luego la que determina la responsabilidad de los individuos que es la corte penal internacional comenzó a investigar el las situaciones en la región en la península de Crimea a partir del 2014 sin que se hiciera formalmente ninguna apertura de caso sin embargo el primero de marzo del año 22 es decir una semana después de iniciada la 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 invasión del territorio ucraniano un 38 países le entregaron un escrito a el fiscal al fiscal Khan y le solicitaron que abriera una investigación el fiscal Khan 24 horas después de recibirlas le agradeció a los 38 países y le abrió inmediatamente una investigación yo quiero llamar la atención de la diferencia en el tratamiento por parte del fiscal Khan frente a la fiscal venzuda la fiscal venzuda recibió denuncias de todos los países de de latinoamérica de lo que estaba pasando en venezuela y la fiscal venzuda ni siquiera acusó recibo de ese de esa de esa remisión el fiscal Khan que tiene una posición distinta de la que tenía la señora Fatou venzuda le agradece a los países el activar los mecanismos lo asume y con esa carta de los 38 países donde están todos los países de la unión europea está Costa Rica está Colombia está Australia es decir hay una visión del mundo activó el mecanismo y abrió la apertura un detalle importante para muchos de los que conversan con estas cosas es que Ucrania no es parte del estatuto de Roma pero eso no es un impedimento para que puedan abrirse investigaciones el la 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 corte penal internacional tiene justicia universal y que un estado sea o no sea parte no es un elemento fundamental para la determinación de la de la responsabilidad estos son los dos casos judiciales los casos que llamamos juris cuasi jurisdiccionales uno el principal es el establecido por la el consejo de los derechos humanos que creó una comisión internacional independiente sobre Ucrania la creó el 4 de marzo es decir un poco más de 10 casi 10 días después de iniciado el conflicto casi después de 10 días de la invasión que está constituida por tres miembros independientes cuya función es investigar y recolectar evidencia de los crímenes que se están cometiendo no tiene la el mandato de poder determinar las responsabilidades eso lo harían las dos cortes a los cuales hicimos mención pero es interesante que este mecanismo que está usando el consejo de derechos humanos es el mismo mecanismo que se está utilizando para Venezuela en relación con la situación que se está viviendo el país y entonces esto haría que este mecanismo que se está usando para Ucrania también se está usando en este momento para Etiopía hay un conflicto entre Etiopía y Eritrea en Libia Myanmar Yemen Burundi Siria Sudán del Sur y evidentemente nuestro país también me gustaría llamar la atención que visto la la crudeza la la barbarie de la de las operaciones militares rusas la Unión Europea decidió modificar el mandato de la agencia de justicia de la Unión Europea que se llama Eurojusticia y le otorgaron el mandato de poder recolectar las pruebas de los crímenes de guerra que se están cometiendo para que estos puedan ser entregados a los tribunales respectivos bien sea la Corte Penal Internacional bien sea la Corte Internacional de Justicia de la Haya o los mecanismos cuasi jurisdiccionales a los cuales estaba haciendo haciendo mención este era un poco lo que les quería como poner sobre la escena de qué de qué se está pasando qué se está haciendo cómo terminar no quise dejar no quise dejar no quise hacer una lámina de 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 conclusiones porque como abogados que todos sabemos que estamos aquí cuando comienza una agresión el derecho no es la herramienta para para detener la agresión el se determinarán las responsabilidades de lo que está pasando lo que está sucediendo es muy grave yo creo que que nosotros hoy muchos de los países no están subestimando el tamaño de lo que está sucediendo la única situación después de la segunda guerra mundial que se puede comparar con lo que está pasando es la invasión por parte de Saddam Hussein en Irak de Kuwait que ustedes recordarán en los años 90 Saddam Hussein invadió Kuwait y lo incorporó en su territorio que hizo la comunidad internacional rápidamente se hizo una coalición internacional y fueron e invadieron Kuwait y sacaron a a Saddam Hussein de 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 Kuwait y lo hicieron retroceder hasta la mitad del país y eso bueno inició una desestabilización de de ese país en gran medida que hizo Rusia en esa época Rusia apoyaba a a Saddam pero entendió que 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 anexarse un país era inaceptable y no vetó lo que estaba sucediendo entonces en este momento el único paralelismo que tenemos es ese yo siento que las cosas están caminando muy feo están yendo a no solamente desde el punto de vista humanitario que todos como decía Gustavo vemos en las escenas como han ido desapareciendo ciudades enteras sino desde el punto de vista jurídico político e institucional yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de una confragación mundial tan cerca de 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 una tercera guerra mundial como estamos ahora el Papa Francisco hablaba en estos días que estamos en una tercera guerra mundial fragmentada que comenzó un pedacito en Siria que comenzó otro pedacito en 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 Ucrania puede ser que el Papa tenga razón pero yo creo que le va a tocar mucho a estos mecanismos a estos mecanismos jurídicos políticos institucionales poder establecer o poder en primer lugar lograr un cese al fuego y que por estabilidad del sistema se determinan las responsabilidades y esto va a ser muy muy fuerte en lo que va a suceder yo quisiera dejarlo hasta aquí Gustavo y y poder más bien hablar a tener un debate aquí con con todos los colegas y amigos en esta plataforma muchísimas gracias a todos y todas por su atención muchísimas gracias a ti Juan Carlos de verdad estupendo muy bien súper didáctico nos quedó muy claro incluso para los legos en derecho internacional público así que nada pues muy agradecido por esa por esa síntesis de una situación tan delicada tan grave e insertarla dentro del tema más global no es solo el tema Rusia Ucrania sino un tema que podría ocurrir en cualquier parte esperemos que no llegue no vaya a llegar la situación bélica de la violencia a los niveles que tememos a veces cuando uno piensa que tienen armas nucleares etcétera pues dice caramba hasta dónde cuando va a llegar el loco que se le va a ocurrir a hacer algo que no que después se va a arrepentir pero en un momento dado puede ser que lo haga y que terrible Dios quiera que no sea así ¿no? nada pues estamos digamos vamos a abrir entonces un poco el espacio para que comerse primero los saludos hay varios que te han mandado saludos Eglé está muy contenta de verte Eglé González también a mí me saluda hola Eglé encantado de verte por aquí y ayer me decías que ibas a estar que bueno yo se lo comenté también a Juan Carlos y bueno excelente ¿no? también el profesor Ángel Serpa que siempre es un ácido pues estos espacios y él tiene una pregunta que ya te la voy a formular también hay saludos de la como un amigo Jorge Luis Suárez desde Bogotá y bueno vamos a algunas preguntas ¿no? como la del profesor Serpa el hecho de que Estados Unidos Rusia y China formen parte del Consejo de Seguridad de la ONU hacías mención a ese tema no limita declaraciones decisiones o resoluciones de ilicitud de actuaciones bélicas de esos países por razones de contención territorial con países vecinos ahí tenemos a China también que no sabemos cómo de repente cuando se va a sacar las garras ¿no? entonces bueno bueno ¿qué tienes que decirnos al respecto? bueno sí muchas gracias a todos por los saludos a Alicia a Jorge Luis a Taumina muchísimas gracias a ver y bueno a Ángel sin duda gran amigo gran colega la pregunta es complicada la pregunta de Ángel porque nos lleva a lo que ha sido mi penar en estos 30 años graduado como abogado digo 30 porque está Antonio Silva que es de la promoción 1992 que cumplimos 30 años de graduado el fin de semana pasado y es cuál ha sido el problema que es que mis colegas siempre han pensado que yo no soy abogado que yo me gradué con ellos estaba al lado estábamos en el aula magna igualito que esta cosa que yo que yo estudio como derecho y ahí voy un poco a la pregunta de Ángel es decir los órganos políticos no pueden tener pronunciamientos jurídicos por eso yo separo tan claramente lo que son los pronunciamientos del Consejo de Seguridad de la de los tribunales pese a que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General han declarado que esto es una agresión eso no es una declaración jurídica tiene un valor jurídico ¿por qué tiene un valor jurídico? porque estos organismos son el derecho representan el derecho internacional y eso que aprueban es parte del derecho internacional pero la declaratoria de carácter jurídico que representa la responsabilidad por parte del Estado o de las personas vendrá dada por los tribunales o por los órganos cuasi jurisdiccionales entonces Ángel no limitaría para nada la declaración respecto a las contenciones territoriales que tienen con otros países ayudaría al tema de la construcción de un consenso ya Gustavo mencionó el tema que tiene a toda la comunidad internacional muy preocupado que es el tema de China y Taiwán que todo el mundo piensa que va a haber una invasión y miren China como dicen siempre ellos nunca han invadido ningún país que ellos tienen acuérdense que ellos tienen una forma de resolver los conflictos muy distinta yo no veo una invasión China en el corto plazo pero respondiendo a la pregunta creo claramente no estar en el Consejo de Seguridad Ángel no cambiaría ninguna realidad jurídica del caso que está planteado claro sí efectivamente sí lo que tú estás diciendo es auténtico ya nosotros en las aulas también teníamos algunas dudas sobre el carácter jurídico del derecho internacional público pero pero es que sí todos los derechos incluso los nacionales se enfrentan a situaciones de violencia deberíamos tratar de evitarlas pero hay cuando hay violencia ya no hay no hay derecho formal digámoslo así pero aún así el derecho está allí como para tratar de buscar los causas para que la violencia no pase a mayores y para que tenga una consecuencia luego de tal manera que sirva como disuasivo yo pienso los laboralistas lo saben con las huelgas es decir ese es el no derecho también y sin embargo hay un derecho de las huelgas en mi humilde derecho urbanístico cuántas invasiones cuántas construcciones ilegales no hay bueno pero el derecho está allí y a veces no se pueden demoler a veces no se puede volver a la legalidad aquello que se hizo por la vía de la fuerza de la violencia pero ahí está la declaración de que eso es ilegal entonces habrá una responsabilidad individual una responsabilidad civil cuando vayan a pedir vayan a querer vender eso no lo tendrán que vender algo ilegal porque está declarado que es ilegal o sea que el derecho tiene su forma de tratar de al menos de que las cosas no pasen a mayores esa es la esperanza que yo tengo en este caso y es lo bonito lo hermoso del derecho justamente que es una manera civilizada como la humanidad ha tratado de encontrar causas más humanos más civilizados a los conflictos que son inevitables en la vida real hay una pregunta por aquí que nos hace Alicia Monagas que también te manda muchísimos saludos y a mí también gracias Alicia y Alicia dice un comentario más bien en el Financial Times se dice Alemania se prepara para un embargo del gas ruso y esto viene a estar en sintonía con lo firmado por la Unión Europea que dejará de comprar petróleo ruso un comentario que te hace seguramente tú también nos podrás decir algo al respecto si era un poco lo que decía de las de las de las sanciones nuevamente un saludo a Alicia querida amiga compañera de clases esas sanciones van en los dos sentidos el país deja de comprar gas eso afecta al que vende pero es que me afecta a mí que ya ahora no tengo el gas y a mí y lo que yo siento y eso ya me voy del derecho internacional y me preocupa mucho de el ambiente que hay internacionalmente es que todo el mundo parece apostarle a un conflicto ¿por qué? ¿por qué digo esto? España tiene un acuerdo con Marruecos de venta de gas tiene un acuerdo internacional en el cual hay un gasoducto que atraviesa el Mediterráneo viene de Marruecos atraviesa el Mediterráneo y entra a España España dijo bueno no importa cuando haya un cuando haya un embargo a Rusia yo les vendo el gas que yo tengo de que me sobra y Marruecos dijo el gas que a usted le sobra es el gas mío si usted le vende mi gas a los otros europeos usted estaría violando el convenio entre nosotros dos y por lo tanto yo rompo el acuerdo entonces uno dice bueno ¿qué impulsa a Marruecos en un momento en que se va a necesitar el gas a querer expresar de esa manera tan violenta la necesidad de un conflicto? yo de verdad no me queda muy claro y tiene ahí mucho que ver con el tema del consenso por la construcción de la paz pareciera que no estamos muy claros en que en que la paz que tenemos es una paz que nos representa a todos pero yo creo que ese es otro motivo para otra otra charla efectivamente tiene toda la razón es preocupante pues verdaderamente uno esperaría que el consenso sea mayor a veces uno se sorprende que las reacciones hayan sido tan unánimes porque fueron no solamente de los estados y los organismos internacionales sino de las empresas privadas también es decir los medios de comunicación es decir ha habido todo un consenso que pone al descubierto que nadie se cree el ánimo humanitario de Rusia que viene a salvar a los pobres donbassianos no sé si se les llamará así y que están pidiendo auxilio porque están siendo masacrados por Ucrania eso no se lo cree nadie y digamos podría decir nuestro tribunal supremo que ese es un hecho notorio y comunicacional no requiere pruebas bueno aquí hay de Taormina a Capello pues mi querida Taormina que también siempre está con nosotros y te saluda y te manda bueno ya la hablaron directamente pero tengo una pregunta con base en las supuestas noticias por venir sobre una declaración rusa de finalización de la guerra y territorios ocupados existen estadísticas que nos ilustren sobre el tiempo de reacción y la declaración efectiva de responsabilidad personales o al país de carácter internacional a ver Taormina siempre muy querida Taormina Taormina nosotros los abogados no manejamos estadísticas y menos a nivel internacional ok a ver te entiendo la pregunta perfectamente y es un tema estrictamente político cuánto tiempo tarda cuando se dé la solución política traerá la solución jurídica primero hay que construir la solución jurídica que está basada en la negociación te pongo un caso cuando el gobierno de Ronald Reagan financiaba la contra para tumbar a el gobierno sandinista de la primera época de los años 80 de los años 70 80 no solamente financiaba la guerrilla que era la contra sino que hizo un acto ilegal en derecho internacional que era el minado de los puertos nicaragüenses los Nicaragua en aquella época la joven junta de gobierno sandinista logró recaudar las pruebas y y fue condenado los Estados Unidos por acciones ilegales en el territorio nicaragüense Estados Unidos no participó en las primeras fases del caso se negó dijo que todo eso era mentira al final se ingresó al caso pero es uno de los grandes casos del derecho internacional donde está condenado los Estados Unidos ¿cómo se resolvió ese caso? cuando salió el gobierno de Reagan entró el gobierno el gobierno demócrata y el gobierno demócrata negoció con el gobierno sandinista una solución que implicó el dejar la sentencia de la corte a un lado y negociar unas reparaciones al lado o sea dejando a un lado la decisión de la corte porque evidentemente Estados Unidos no quería tener en su récord una 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 sanción encima de ese tamaño cuando el presidente de Sudán se le dio la orden de captura por la corte penal internacional el señor al-Bashir que fue hace 10 años por todos los crímenes cometidos en Sudán del Sur solamente pudo la justicia empezar a actuar cuando cuando le dieron un golpe de Estado entonces esto esto funciona primero con la política porque el derecho es política y el derecho internacional es política internacional entonces cuando construyamos esa solución de consenso que se requiere vamos a poder instaurar las soluciones jurídicas entonces no hay una estadística en ese tema sino construir la solución negociada Muy bien aquí hay de parte del amigo Rafael Babel que también siempre nos acompaña ¿Cómo estás Rafael? Te saluda y te felicita por la excelente intervención ¿no? Luego hay una pregunta desde YouTube que la fórmula Manuel Oropesa Olivo y es sobre no sé si tendrás datos pero en todo caso a lo mejor si una apreciación posibles implicaciones para Venezuela de las sanciones a Rusia Jurídicamente hablando no 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 hay ningún impacto como decía Venezuela no pudo votar en la asamblea general porque tenía suspendido sus derechos de voto por no pagar la membresía de la ONU y directamente no 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 hay ninguna relación que nos que nos que jurídicamente puede establecer algo hasta ahora hasta ahora no hay ningún elemento que en este complejísimo mapa geopolítico el papel de Venezuela tiene mucha importancia con lo que está pasando sí es muy importante y por eso ese acercamiento que hubo de la administración Biden al gobierno de Maduro ¿por qué? porque si hay un colapso del petróleo de aquel lado del mundo tú necesitas el que ha sido históricamente desde comienzos desde que existen los motores de combustión interna Venezuela ha sido un cercano socio de los Estados Unidos manteniendo su independencia que yo creo que a veces se nos olvida que por ejemplo Venezuela apoyó el la el boicot la huelga el boicot petrolero el embargo petrolero de los 70 por la visión de lo que significaba ese embargo pero aún así siempre apoyó a los Estados Unidos entonces incluso en este momento Biden se acerca a Maduro y empiezan a conversar por estos temas pero eso no es jurídico sino político y sin duda el tema venezolano resurge en una en un tema como este tan complejo bueno ya no hay más preguntas formuladas por aquí al menos no las veo nada pues vamos a terminar aquí además estamos siendo corteses con nuestros anfitriones tecnológicos con universitas que prevé siempre que esto tenga una duración de una hora y gracias a lo conciso que ha sido dentro de la extensión del tema el expositor pues nos ha dejado una visión bastante clara muy actual yo quiero decirte que yo personalmente aprendí muchísimo hoy cosas el tema de los territorios ocupados como que no lo tenía muy claro efectivamente es decir eso es una categoría jurídica y tiene unas consecuencias jurídicas entonces está muy bien o sea que nos hayas puesto al día digamos en toda la manera jurídica de razonar los internacionalistas y que no son solo los juristas sino los políticos no hay ninguna duda pues que este derecho público en general tiene un gran componente político pero ese en particular lo tiene muy acentuadamente entonces a veces unas soluciones vienen acompañadas con la con la presión política otras es al revés la política la que lleva la solución jurídica y bueno afortunadamente pues hay distintas vías y no una sola para tratar de resolver estas situaciones tan lamentables ¿no? bueno yo quisiera Juan Carlos por favor que que te despidieras de tu público que es el que está ahorita allí pero también por YouTube y también esto luego quedará colgado y seguramente habrá mucha gente que lo verá posteriormente el profesor Brueger por ejemplo te mandó muchos saludos quería conectarse no lo veo aquí seguramente o lo va a estar haciendo por YouTube o lo verá posteriormente pero te mandó pues un saludo muy especial bueno te oímos no sé cómo te quieres despedir de nosotros o de tu público muchas gracias Gustavo como siempre volver al instituto virtualmente es muy importante para mí el instituto es mi casa estoy con una con un pie en una casa y otro pie en otra casa pero que tú hayas logrado mantener con el apoyo de universitas ese instituto virtual donde nos podamos encontrar ojalá pudiéramos tomarnos un café afuera ahora y seguir conversando sería lo mejor pero bueno no se puede pero lo haremos muchas gracias por eso desde la perspectiva del derecho internacional es una situación muy grave yo creo en el derecho creo en lo que significa el derecho para regular las situaciones tanto a nivel local como a nivel internacional que haya una crisis que se viole el derecho como decía Gustavo no quiere decir que el derecho finaliza que el derecho se acaba por el contrario creo que hay que creer más en el derecho la prioridad ahora es que haya un cese al fuego que dejen de morir gente de la forma que sea no puede seguir muriendo gente y a partir de allí comenzar a buscar las soluciones jurídicas donde el tema de una sociedad internacional donde va a haber un presidente que va a tener un caso abierto como va a ser el caso de Putin va a ser muy complicado lo que va a ser y va a ser muy necesario el consenso de lo que significa un presidente que invadió en el siglo XXI a otro país entonces es tener muy claro lo que significa creer en el papel regulador del derecho internacional y tener confianza en el futuro porque el futuro siempre va a ser mejor muchísimas gracias Gustavo y un placer a todos un placer ver a todos y los amigos de verdad me encantaría tomarme un café con ustedes ahora muchas gracias está pendiente ese café si lo traje de Costa Rica todavía mejor bueno nada pues muy agradecidos de verdad Juan Carlos dejaste unas ideas por allí como para un próximo evento bueno ya estaremos conversando sobre eso y bueno a ustedes a los que están presentes tanto por la vida de YouTube como por aquí por el Zoom agradecidos los espero para el próximo primer miércoles de junio donde tendremos de nuevo la oportunidad de conversar de esta manera pues digamos tan tan fluida y tan y tan provechosa tan nutritiva para todos que a veces tenemos que estar encerrados en nuestras casas y no nos queda más remedio pero esto pues nos reconecta con nuestro quehacer jurídico que es como que parte fundamental de nuestras vidas nada pues que tengan muy buen día y muchas gracias de nuevo a todos y a universitas por supuesto hasta luego Juan Carlos seguimos en contacto hasta luego chao